Escúcheme por favor hermanos si usted y yo Tenemos la Biblia que es la palabra más Profética que tenemos pero ese es el Evangelio Deme una palabra profética ore por mí Eso es lo que la gente busca hoy la gente No quiere forzarse e ir a ellos a buscar El maná temprano en la mañana con Dios Cuando Dios dio el maná la gente se Levantaba nadie, nadie iba por otra a Buscar el maná cada quien iba temprano Muy de mañana a buscar el maná para el Sustento de él y de sus vidas usted y yo Tenemos que aprender a ir a Dios y Buscarlo cada mañana hermanos deje de Buscar palabras proféticas que le estén Hablando métase a la Biblia porque es la Palabra más profética que tenemos Dejemos de buscar tanto hermano la gente Busca en las redes En esto métase con Dios, váyase con Dios Levántese una mañana temprano a las dos, tres De la mañana y quédese ahí hasta que Amanezca, quédese con Dios agarre la Biblia Y dígale háblame Señor necesito oír tu Voz, vétase ayuno dígale a Dios voy a Ayunar tres días Señor hasta escuchar tu Voz, a escuchar tu dirección hasta que me De respuesta de esto pero la gente quiere Todo que otros lo hagan por ello dejemos De ser vagos espirituales y empecemos a Buscar por nosotros mismos el maná que Dios Tiene para tu vida amén busquémoslo Hermano dejemos ese evangelio de estar Pidiendo todo siempre vaya y busque la Escritura dice el que busca vallar el que Llama se le va a responder el que toca se Le va a abrir si ya Dios me lo dijo Hágalo entonces 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 Hágalo entonces